Bueno, estadística en variable discreta que tiene un valor me nota que tu vas y dices ¿cuántos móviles hay en tu casa? ninguno, uno, dos o tres y cuento voy a un bloque que hay 20 casas y cuento cuántos móviles hay, hay dos casas que no tienen móvil cinco casas que tienen un móvil nueve casas que tienen dos y cuatro casas que tienen tres ¿vale? pues yo puedo empezar a ir a calcular una serie de medidas estadísticas que son la media para la cual tengo que calcular cuántos móviles hay en total la x y por la fi 35 la media es te pongo aquí la fórmula la suma de la x y por la fi partido de la suma de la fi en este caso sería 35 entre 20 que es 1,75 luego se mide la varianza que es una medida de lo variada de lo lejos que está de la media la distribución para lo cual hay que hacer x y cuadrado por 6 entonces sería esto por esto ya aprovecho hago esto por esto si no tengo que hacer x y cuadrado 0 por 0 0,1 por 5 5,2 por 18 36 3 por 2 es 36 me queda 5 más 36 más 36 77 la fórmula de la varianza es sumatorio de los x y cuadrado por fi que es la fórmula que acabo de hacer dividido el sumatorio de las fi menos la media al cuadrado y esto es 77 entre 20 menos 1,75 al cuadrado ¿vale? 0,7875 de aquí sale otra medida que es la desviación típica que es la raíz cuadrada de la varianza que es 0,887 ¿vale? luego está el coeficiente de variación que es la desviación típica a partir de la media que es para comparar distintas distribuciones con distintas medias que en nuestro caso sería 0,8874 entre 1,75 entonces vamos a comparar cuál está más variado de las dos si tienen distintas medias 0,5 más o menos aprox estas son medidas de de distribución media varianza de dirección típica también pero no molan tanto me molan más las otras ¿cuáles son las otras? la mediana en los cuartiles no gustan más ¿puedo borrar eso? sí bueno para hacer la mediana en los cuartiles yo añado un par de columnas la frecuencia acumulada que es se coge FI se pone aquí y se le va sumando 2 más 5 7 7 más 9 16 16 más 4 20 y luego para sacar los cuartiles y los percentiles esta cosa del tirón yo hago el porcentaje que es FI entre el total esto se le llama N también por 20 digo por 100 vamos porcentaje que sería 2 entre 20 por 100 7 entre 20 por 100 16 entre 20 por 100 y 20 entre 20 por 100 que te va a dar 100% 2 entre 20 por 100 son 10 10 35 80 y 100 pues la mediana es la primera la XI que se pasa de 50% entonces aquí en este caso la mediana sería 2 el primer cuartil Q1 es la XI que se pasa de 25% aquí sería 1 el primer cuartil y el tercer cuartil la XI que se pasa del 75% que es 2 vale hay una cosa que se llama diagrama de caja y bigotes no sé si te suena no sé si la has dado entonces pone la medida más pequeña y la más grande 0 y 3 una rayita así de 0 a 3 0 1 2 y se pone la mediana el 2 primer cuartil el 1 y aquí ya es que coincide con esta entonces la caja te queda así vale indicando que la distribución está pegada en medio más o menos vale bueno pues esto es para las discretas y la 2 2 3 2 2 Gracias por ver el video